Hola chicos, ¿qué tal? Anoche se confirmaron las llaves de cuartos de final de la CONCACAF Liga de Naciones tras conocer a los cuatro ganadores de la primera ronda. Hablamos de las selecciones de Honduras, Trinidad y Tobago, Jamaica y Panamá. Las eliminatorias del torneo también ayudarán a saber qué países de la confederación que rige la zona de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe serán los primeros clasificados a la próxima Copa América que se festejará el año entrante. La selección mexicana de fútbol tendrá como sinodal a la selección hondureña de fútbol en juegos de ida y vuelta para la siguiente fecha FIFA, que se tiene programada para el mes de noviembre. México será visitante el primer partido y cerrará como local en el segundo. El duelo inicial se realizará el 17 de noviembre en Tegucigalpa. Cuatro días después, el tricolor recibirá en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México a los catrachos. Los horarios de cada enfrentamiento se conocerán próximamente. Será un rival como siempre duro, una potencia de la Copacá, el grande de la Copacá junto a Estados Unidos. Y veremos, Arturo, cómo nos va contra este combinado azteca que vamos a cerrar allá. Quiero comentarle a Víctor y a nuestros amigos que anoche México tuvo un buen partido, un partido que emociona a los mexicanos. Un empate contra Alemania que están catalogando los mexicanos como un resultado extraordinario por la forma en que se fue desarrollando. Y quiero comentarle, Víctor, creo que usted tiene ahí ese último once de México y que muy probablemente sea el once con el que enfrente a Honduras en noviembre. Me gustaría que usted lo mencionara, Víctor, porque esto es interesante para saber. Recordemos que hasta anoche ya pudimos conocer nosotros cuál es el rival de Honduras en esta llave. Y, por supuesto, de inmediato comenzamos a darle seguimiento. ¿Qué está pasando con la selección mexicana? ¿Qué sucedió? Pero más allá de lo que pasó en el resultado, ¿cuál es ese once que utilizó Jaime Lozano, Víctor? Sí, Arturo. Bueno, ya lo mencionaba, ¿no? El resultado mexicano que sin duda lo pone a pensar en el nivel en que se encuentra, ¿no? Porque, bueno, sacarle un empate a Alemania no es algo menor, pues es una potencia. Y ya habíamos visto anteriormente que Alemania superó a Estados Unidos, ¿no? Y lo dice de manera contundente. Y ese empate de dos de anoche entre México y Alemania, pues, nos deja claro de que no será nada fácil. La verdad, dejar en el camino a el combinado a Xecana. La selección mexicana viene de varios tropiezos, entre los que destacan los fracasos en la Copa Oro 2021 y la Liga de Naciones de CONCACAF, además de la reciente eliminación en fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Por ello, un nuevo proceso se ha puesto en marcha con Jaime Lozano, tras el despido del argentino Diego Poca, quien ahora buscará regresarle protagonismo al tricolor en la región y competencias internacionales con miras al próximo Mundial de 2026, en el que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá. Ayer México alineó con Ochoa en la portería. Muchos han hablado de Ochoa, hay muchos comentaristas mexicanos que no están de acuerdo con que Ochoa sea el portero titular, pero bueno, tiene la confianza de Lozano, ¿no? Estuvo Sánchez, Montes, Vázquez y Gallardo en la zona defensiva. Héctor Álvarez, que sabemos que es una de las figuras de este combinado a Xueca. Romo, Antuna estuvo también en el centro del campo, uno de los anotadores. Anoche en Alemania, estuvo Sánchez. Y bueno, Eric Tan, que fue el otro anotador del campo mexicano, que bueno, este es un equipo que sin duda está mezclado entre los llenarios y jugadores locales, que sabemos la calidad de los mexicanos, sabemos que tienen una plantilla espectacular. Hay muchos jugadores ahí que sin duda Rueda tendrá que darle un seguimiento especial para buscar frenar a Arturo a este combinado a Xueca, que ha dejado claro que viene de menos a más con Lili Desano, ya vimos lo que hicieron en la Copa de Oro, ahora los últimos amistosos con Alemania, pues yo creo que ha dejado muy claro México que tiene a este entrenador que considero que ya los conoce muy bien a los futbolistas y tienen como una base, ¿no? Ya tienen una base de trabajo importante y bueno, veremos qué tal le va a la selección hondureña ante México, Arturo. Así es, Víctor, ¿por qué es importante mostrarle a los hondureños cuál fue ese último once de México? Porque yo no olvido, igual era una de las partes donde más hacía énfasis Reynaldo Rueda en sus primeras comparecencias de prensa y era que decía que lo más complicado de haber asumido en esta época, en este momento, era el factor tiempo, el factor tiempo del trabajo que tendría Honduras para llegar ya a estos partidos oficiales y de hecho sí, Honduras no va a tener ningún otro partido de fuguero al menos en este tiempo mientras se dan estos partidos contra México y por eso era importante ese sparring que significó Guatemala, luego pues estos partidos de la National League entre Granada, contra Granada y luego Cuba, lo que pudo mostrar Honduras. El poco entendimiento, la captación de la idea que está tratando de implementar Reynaldo en esta selección hondureña, eso va a ser determinante para llegar a noviembre con más claridad. Y lo otro que es destacable, Víctor, es la motivación que implica, que significa para el futbolista hondureño seleccionado en este momento enfrentar a México en noviembre. Creo que más allá de lo alegre que pueda estar el aficionado, la prensa deportiva, porque que se viene un reto muy importante, un buen medidor para conocer, como bien usted lo mencionaba, de qué está hecha esta selección hondureña, de no qué está hecha, cómo se está construyendo, porque recordemos que es un proceso de formación y de captación de ideas de este nuevo grupo para, pues, con un cuerpo técnico como, pues, el que dirige Reynaldo Rueda y esto va a ser clave. Ahí estamos viendo en pantalla, Víctor, cómo quedaron los clubes. ¡Gracias!